¡Ahí voy! Pero deja de hacerme mucho mal, pero... No, papito, no. A menos que venga tu hermano. Aquí, sentado. Aquí, sentadito. Aquí, sentadito. Aquí, sentadito. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Llevo a la tinta de 5 años. Ya de los Estados Unidos, pertenece al rancho La Soledad de Álvarez. Entrena Juan Antonio Jura, montó la señorita María Elizabeth Garrido. ¡Ven! ¡Ven! La es oficial de llegar a 4-7-9-2. En la décima carrera, número 2, Gatúbela, llevará un kilo de más. Número 5, Suite Alica, kilo y medio. Número 7, Isi, un kilo. Número 8, Su, medio kilo. Poseen en 13 minutos. ¡Ven! 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 A ver, papi, ahí está la casa, papi. Tú quieres pisar arriba de la casa. Estoy sudando y el niño está igual, sudando. ¿Tanto? ¡Ven! ¡Ven! Gracias. Gracias. Gracias.